Muchas gracias, feliz sábado. Felicitaciones a los conquistadores. ¿Cuántos felicitamos a los conquistadores? Hay algunos conquistadores en el corazón. Arturo no me dijo nada si no iba a desempolvar mi uniforme también con las bandas y los requisitos. Felicitamos especialmente a quienes hoy también entregaron su vida al Señor. Amén. Qué lindo es que el trabajo de los líderes de los clubes no solo se refleja en las especialidades que enseñan, las cosas en las que les instruyen, sino en el apoyo y la fortaleza espiritual, preparándolos para la eternidad. Felicidades. Felicidades a la iglesia de Richardson al ver los progresos que se están haciendo a pesar de los problemas. Y qué bueno que ustedes están haciendo este progreso porque parece que la ciudad de Richardson se entusiasmó y está arreglando, como ustedes están arreglando la iglesia, ellos están arreglando toda la bedline para que la gente llegue cómoda aquí. Traemos saludos de la administración de nuestra conferencia. Nos da gusto estar con ustedes esta mañana. Disculpen que voy a salir como estornudo de resfriado, así bien rápido, porque tengo que estar a las 3 de la tarde en Bryan. Tenemos un lindo proyecto de plantillo donde dos grupos se están uniendo para constituir una congregación allí en Bryan. Así que estamos orando también por eso. Este es nuestro tema de estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y felicitamos a los conquistadores que han sido, no le decimos campeones, pero más o menos así. Han sido los campeones de Norteamérica en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Qué mejor campeonato, qué mejor progreso, qué mejor primer lugar que estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. Y como es el día de conquistador y están cumpliendo 70 años, pues vamos a estar hablando acerca de un examen de fe. En el entorno de nuestra vida agitada, qué lindo es que podemos reunirnos, por fin. Amén. Yo extrañaba el cantar en comunidad. Estoy extrañando todavía el abrazo, pero bueno, ahí va de a poquito. De a codito, con la mano cerrada o así, nos vamos saludando. Nosotros nos gusta tocarnos y abrazarnos. Extrañaba ver a los jóvenes, a los niños, adorando en la iglesia, las diferentes partes. Aunque, gracias a Dios, tuvimos la bendición de la conexión virtual. Y ustedes saben que por eso estamos haciendo este esfuerzo de conectados. De paso, no se pierdan esta noche, conectados con su palabra. Esta noche y mañana de noche, 7 y 30, transmisión desde Houston. El 10 y 11 de octubre, transmitiremos desde aquí, desde Dallas. Y 7 al 14 de noviembre, con el pastor Alejandro Bullón, estaremos transmitiendo para toda nuestra conferencia. Siempre conectados, conectados con Dios, con su palabra, con nuestra fe, con el plan de Dios para nosotros, con su voluntad. Ahora, ¿por qué exámenes de fe? Tú sabes que nuestra fe está siendo probada en las circunstancias de paz y de tranquilidad. Y también en las circunstancias de crisis y de adversidad. Sucede que a veces, cuando enfrentamos alguna adversidad, confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Ahora, quiero invitarles a que leamos nuevamente, abran sus Biblias en el capítulo 17 del libro de Jeremías. Capítulo 17 del libro de Jeremías. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 7. Si me ayudan allí, gracias. Capítulo Jeremías, capítulo 17, versículo 5 hasta el 8. Encontramos, la pantalla es de ayuda, si tú lees mejor en inglés que en español, en la parte inferior está el pasaje en inglés. Pero yo quiero animarte a que tengas tu Biblia, tu teléfono, tu iPad o tu tableta para consultar la palabra de Dios. Y así, con nuestras Biblias abiertas, oremos al Señor. Señor, querido Señor y amante Padre, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra esta mañana y descansar en algunos conceptos que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Y queremos pedirte que nos dirijas con tu sabiduría para entender no solo tu voluntad y tu plan, sino tener tu fuerza y tu poder para aplicarlo en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Dios a través de Jeremías, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Noten, cuando confiamos en nosotros, lo único que hay es un desierto y una sequedad espiritual. Versículos 7 al 8 de nuestra lectura bíblica. Gracias. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en quién, dice Jeremías. Está en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará. De dar fruto. Adelante, gracias. Por eso hemos titulado examen de fe. Ahora te pregunto, ¿crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? Segundo, ¿en quién o en qué crees? Esta es una pregunta importante que tú tienes que hacerte. Porque en esta época en la que tú y yo estamos viviendo, nuestra fe, nuestra confianza está siendo probada día en día. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 6 y el versículo 6. Jesús dice que estaba recorriendo las ardeas y quedó asombrado, asombrado de la incredulidad. Ahora, ¿está asombrado Jesús de nuestra incredulidad o de nuestra falta de fe hoy? Siguiente versículo. Jesús dice en Lucas capítulo 18 y el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿aliará fe en la tierra? Cristo está pronto a venir, falta poquito. Cristo, ¿qué hay en la tierra? ¿Hay fe o no hay fe? ¿Creemos o no creemos? ¿En quién o en qué creemos? Esto es importante. Y ahora vamos a un pasaje muy conocido de Pablo, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Dice el apóstol Pablo, segunda Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. Y nos invita a que meditando en la palabra de Dios, hagamos un autoexamen. Y dice así, segunda de Corintios, capítulo 13 y el versículo 5. ¿Encontramos? Estoy yendo muy rápido. Pastor, no se apure. Estoy dando tiempo a que busquen en su Biblia. Capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos. ¿A quién tenemos que examinarnos y probarnos? El examen, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Lo tiene que hacer el pastor? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu consejero en el club? ¿Quién tiene que hacer el examen? Pablo dice que lo tenemos que hacer el examen con nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Por eso estamos hablando, gracias, de un examen de nuestra fe. Siguiente. Ahora vamos al primer punto del examen de nuestra fe. Primer punto, primera pregunta del examen. ¿Están listos? ¿Lista? Vamos a ver cómo está nuestra fe. Vamos a evaluarnos a nosotros mismos. No nos estemos codeando. No estemos pensando en el hermano, en la hermana, en papá, en mamá. Estemos pensando en nosotros mismos. ¿Se acuerdan? No pierdan eso de vista. Noten lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y los versículos 1 en adelante hasta el versículo 5. Dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y sigue diciendo versículos 3 en adelante. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primer punto del examen. ¿En qué está fundada tu fe y mi fe? Y Pablo nos desafía que esté fundada en la sabiduría y en el poder de Dios. Así que yo te pregunto, siguiendo la declaración de Pablo. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás avanzando tu fe? ¿En quién estás apoyándote? Sucede que a veces en nuestros hogares, mi fe está basada en lo que hace o no hace mi esposa, o mi cónyuge, o mi esposo. Mi fe está basada en lo que hace el pastor. Mi fe está basada en lo que hace el hermano a quien yo aprecio en la iglesia, mi líder. Mi fe está basada en lo que hacen los demás. Pero Pablo nos dirige a que tu fe y mi fe estén fundamentadas en Dios, en su sabiduría y en su poder. ¿Es esto importante o no? Recuerdo que conocí una hermana en mi segundo distrito de trabajo, la hermana Alicia Berizzo. La hermana Alicia Berizzo fue la hermana que crió al pastor Milton y Tulio Peverini cuando la dificultad con la madre de ellos. Ella los crió durante toda su niñez. Y una hermana preciosa. Yo recuerdo que llegaba a la iglesia y ya la hermana Alicia estaba allí, de las primeritas. Y teníamos una lucha y la hermana siempre daba una palabra de sabiduría, una palabra de consejo, de calma. Decían, tengan cuidado. Era un pilar en esa congregación, la iglesia del sur de Rosario. Y entonces yo le digo, hermana Alicia, usted sí que es una mujer de gran fe. Y ella me decía, no pastor, yo soy una mujer de poca fe, pero con una confianza maravillosa en el gran Dios que tengo. Qué lindo. Me encantó su respuesta. No se miraba a sí mismo como una mujer o una persona de fe. Ella confiaba en el Dios que la sustentaba, la alentaba, la animaba a vivir la vida como una vida ejemplar. Segundo examen de fe. Vamos a primera de Corintios capítulo 13. Este es un pasaje muy conocido. Dice Pablo, si tuvieres profecía y entendieses los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes de aquí a allá, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Y el versículo 13 dice, ¿te acuerdas? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Son conceptos que permanecen aquí. El segundo punto del examen de fe es, ¿vivimos con amor? ¿Una fe que obra por amor y un amor que obra por mi fe en Dios? ¿O vivimos pensando solamente en nosotros mismos? En nuestras necesidades. Pablo dice, nada soy y de nada sirvo si no tengo amor. Y este es un punto de fe muy importante. Y yo te animo. ¿Cómo está? Si tú tienes que calificar tu vida en relación con Dios y con los demás, tú puedes decir, ¿estoy viviendo con amor o no? ¿Cuál sería nuestra calificación? ¿70%? ¿50%? ¿80%? Quiera Dios que sea 100% en nuestro examen espiritual. Notan lo que le dice Pablo en la epístola a Tesalónica, capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses y entonces desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Por lo cual también dice, cuando Timoteo volvió de vosotros, tengo el versículo 6, yo quiero animarte a que en tu casa leas el 5, porque en el 5, Pablo estaba tan preocupado por la fe de los hermanos de Tesalónica que mandó a Timoteo a que viera cómo estaba. Y entonces en el versículo 6 dice el relato, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y dice el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Qué lindo! Pablo dice, no importa la aflicción que tenga, pero yo vivo y soy feliz cuando sé que ustedes están firmes en el Señor, cuando veo que ustedes están firmes en la fe y en el amor. Y esto es importante. Ahora, cuando le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 10, aparentemente algunos hermanos en la iglesia se estaban apartando de la fe. Y el motivo por el que Pablo determinó que los hermanos se estaban apartando de la fe aparece aquí. Raíz de todos los males es el amor a quién. No es el amor a Dios y el amor a los demás, es el amor al dinero. Y Pablo dice el cual codiciando a algunos, ¿de qué se extraviaron finalmente? Se extraviaron de la fe. Por eso, nuestro amor a Dios y al prójimo nos ayuda a ver si nuestra fe está firme, si nuestra fe está creciendo, si nuestra fe está bien o si nuestra fe está débil. Ahora, vamos a avanzar al siguiente punto. Este es un punto importante. Adelante uno más, por favor. Vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Esto es apasionante. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Noten lo que escribe el apóstol Juan cuando, preocupado por la experiencia espiritual de los hermanos en su época, él dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados por él. De nuevo, hace la conexión entre las relaciones de amor como una prueba de nuestra fe. Versículo 2, en esto conocemos que, que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y cuando hacemos qué cosa, dice Juan. Y cuando guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor de Dios. Que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora nota lo que dicen los versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tercer punto de fe. ¿Hay victoria sobre el mundo en tu vida espiritual o no? Pablo dice, hay victoria para el que cree, para el que tiene fe. Cuanta más fe tengo, cuanta más mi fe está creciendo, más vivo de victoria en victoria. Yo escucho muy a menudo en la actualidad declaraciones más o menos así. Yo he querido cambiar, pero no puedo. ¿Has escuchado esto? Aún en casa, cuando nos peleamos con la esposa y el esposo. Si tú te enamoraste de mí así, ¿por qué ahora quieres tanto que cambie? A mí, yo quisiera cambiar, pero no puedo. He querido adelgazar, pero no puedo. Quiero hacer ejercicio, pero no puedo. Quiero hacer esto, pero no puedo. Quiero leer más la Biblia, pero no puedo. ¿Qué estamos diciendo en realidad? En realidad estamos diciendo, nunca he querido de verdad. Porque cuando quiero, la palabra de Dios me dice que puedo. Porque el poder de Dios obra en mí para que yo encuentre la victoria. Nota esta declaración de Elena G. de Juay en el libro El Camino a Cristo, en la página 52. Dice así. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se ha reformado antes de poder contar con su bendición. Algunos de nosotros creemos así. Sin embargo, ahora mismo deben pedirle a Dios. Deben tener su gracia. Y dice, el Espíritu de Cristo, para que les ayuden sus flaquezas. De otra manera, no podremos resistir el mal. Noten cómo continúa la declaración. El Señor Jesús. Se complace en que vayamos a Él. Así como somos, pecaminosos, sin fuerzas, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez, maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Él se goza cuando puede darnos la victoria, cuando puede limpiarnos, cuando puede transformarnos, cuando puede obrar esa maravillosa obra preciosa para nosotros. Y ahora el cuarto punto de nuestro examen de fe. Vamos a Marcos, el capítulo 9 y los versículos 23 y 24. Yo te animo a que tú leas toda esta historia y el contexto de esta historia. Es un milagro de sanidad, ¿te acuerdas? En el Evangelio. Y Jesús le pregunta, si puedes creer al que crees, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Al que cree qué? A ver, lean. ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, eso lo dice Osvaldo, eso se le ocurrió a alguien, al que cree todo es posible. Y dice el relato que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Si hay algo en lo que mi fe está débil, ayúdame. Entonces el cuarto punto de fe. ¿Es todo posible en tu experiencia espiritual o hay muchos imposibles? ¿Qué hay más, imposibles o hay más posibles? Porque Jesús dice, al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees en esto o no? Ay, pastor, pero hace tanto que estoy luchando con esto y con aquello y con lo otro. ¿No será que soy presuntuoso? ¿No será que estoy probando a Dios? Pero es Jesús el que dijo esto. Él dice que cuando tenemos fe, cuando creemos de verdad, se abren las puertas en nuestra vida espiritual. No dice que nos van a aumentar el salario. No dice que vamos a vivir para siempre sin enfermedad y que no vamos a contagiarnos del COVID. No, no está hablando de eso. Está hablando de victorias espirituales. Está hablando de triunfos, de progreso, de crecimiento. No puedo ser el mismo que ayer, ni el mismo que el año pasado, cuando pongo mi vida, mi corazón, mi fe en las manos de Dios. Porque Él actúa. Él hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Por eso Jesús muestra esta experiencia. El poder y el punto básico del poder de Dios tiene el propósito de comenzar a transformar mi vida ahora. No a transformarla solamente cuando venga en gloria y majestad en su segunda venida. Allí se culminará la obra que Él empezó hoy y ahora, si tú y yo se lo permitimos. Es allí donde existe la gran diferencia entre quien está en las manos de Dios, entre quien es un hijo y una hija de Dios y quien no lo es. El mundo a nuestro alrededor, a quien queremos alcanzar, está expectante a ver qué pasa con este hombre, con esta mujer que cree en Dios, que tiene fe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? ¿Trabaja? ¿Funciona en lo que creen o no? Porque si está igual o peor que yo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué creo en eso? Y nosotros, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, Pablo dice que somos cartas abiertas, leídas por los hombres, que fue escrita en nuestros corazones por el poder de Dios. Por eso es que es tan importante que tú y yo nos acerquemos al Señor día a día, más y más, con mayor intensidad, con mayor fervor, con mayor disposición a obedecerle para que Él pueda transformar nuestra vida. Y transformando nuestra vida, ser el mejor ejemplo para los demás. Nota lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. ¿Tú te acuerdas de este pasaje? Pablo está culminando una preciosa declaración antes de demostrar en la práctica cómo eso fue realidad en Hebreos 11. ¿Te acuerdas? El capítulo de los héroes de la fe. Y antes de demostrarnos y contarnos de los seres de la fe, Pablo dice, el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, si retrocedo, ¿qué dice Pablo? No agradará a mi alma. Pero nosotros, a mí me encanta este pasaje hermano, me encanta. Nosotros, a ver, leámoslo juntos, fuerte. Pero nosotros, no somos de los que retroceden. ¿Amén? Nosotros, no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. ¿De quiénes somos nosotros? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leámoslo juntos, nuevo, de nuevo, todo bien fuerte. Pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición del alma. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Qué lindo se escucha. ¿Tú crees en esto? ¿Somos de los que retrocedemos o somos de los que tenemos fe? Una fe que es probada en el privilegio maravilloso de nuestra confianza y poder divino. Y terminemos leyendo Judas. Un versículo precioso de Judas en el versículo 3. Dice el apóstol Judas cuando escribe a la iglesia cristiana. En ese solo capítulo. Es un capítulo pequeñito, pero muy impactante. Y dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿A qué? ¿A qué nos exhorta? A que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Estamos listos para contender por nuestra fe? ¿Cómo está tu fe y mi fe? ¿En quién está fundamentada nuestra confianza? ¿Está fundamentada en Dios y en su poder? ¿O estoy confiando en lo que yo puedo hacer? ¿O en lo que he podido hacer? ¿O en lo que he alcanzado? ¿O en lo que he logrado? ¿Está fundamentada en lo que yo sé y en cómo lo sé? ¿O está fundamentada en Dios y en su palabra? ¿En el poder maravilloso que él tiene para nosotros? ¿Vivimos por amor? ¿O vivimos nada más como el mundo vive? Buscando tener esto, aquello, lo otro. A veces nosotros como hispanos nos hemos confundido al llegar a este país. Yo escucho muy a menudo, yo quiero darle a mis hijos para que ellos no pasen por lo que yo pasé. ¿Han escuchado eso? ¿Y está bien o está mal eso? Está bien. Pero no olvides que por lo que tú y yo pasamos, estamos donde estamos. Si no hubiéramos pasado por donde pasamos, a lo mejor no estaríamos aquí. Y a veces en nuestro intento que nuestros hijos estén mejor, les desviamos sus valores y sus prioridades de las cosas más importantes. Las cosas que tienen un verdadero valor espiritual. Démosle a nuestro hijo lo mejor, luchemos para darles a nuestro hijo lo mejor, pero sin descuidar lo más importante, la prioridad. Y entonces, ¿hay victorias en tu vida espiritual? ¿Es todo posible espiritualmente en las manos de Dios y por el poder de Dios o hay más imposibles que posibles? ¿Hay más fracasos que victorias? Quiera Dios ayudarte y ayudarme, estimado hermana y hermana, a que al hacer Dios un examen de fe y al examinarnos nosotros a nosotros mismos, probarnos nosotros a nosotros mismos, por la gracia de Dios y por el poder de Dios, crezcamos en la fe, contendamos por nuestra fe, avancemos en nuestra fe. En el momento final que estamos viviendo de la historia de este mundo, hemos sido probados de una manera diferente y especial en los últimos seis meses. Pero la Biblia dice que viene un tiempo de angustia cual nunca fue. Todavía lo peor no ha llegado. Me encantaría decirles, hermanos, miren, va a salir la vacuna en unos meses y ya se va a terminar el COVID. Y sí, el COVID se va a terminar, pero va a venir otra cosa. Va a venir otra dificultad, va a venir otra prueba, va a venir otra crisis. Lo importante no es qué viene o qué no viene, lo importante es dónde está basada y fundamentada tu fe y mi fe. Lo importante es que confiemos en Él, en su sabiduría y en su poder. Lo importante es que vivamos por amor, lo importante es que salgamos victoriosos cada día. Por Él, no por ti. Con sus fuerzas, no con tus fuerzas. Con su sabiduría, no con tu sabiduría y la mía. Y también que podamos disfrutar de todo lo que es posible a aquellos que creemos. Es nuestro deseo sincero y nuestra oración. Permítanme tener una palabra de oración. Todos los que podamos. Vamos al Señor de rodillas un instante antes de cantar el himno final. Querido Señor y amante Padre, gracias por el desafío de tu palabra a que nos examinemos a nosotros mismos, nos provemos a nosotros mismos a ver cómo está nuestra fe. A veces nos parece que como creemos en ciertas cosas, en ciertas creencias fundamentales, doctrinas, como hemos estudiado y aprendido tantas cosas, todo está bien. Pero nuestra fe se prueba cuando confiamos en ti, cuando vivimos por amor, cuando estamos obteniendo victorias, cuando cosas que antes eran imposibles ahora son posibles. A partir de tu poder, obrando por nuestra fe, ayúdanos a crecer Señor, a contender por nuestra fe como nunca antes, antes de que sea demasiado tarde. Bendice a quienes estamos aquí, a quienes nos están escuchando en los lugares a donde se encuentran. Bendice Señor de manera muy especial a nuestros clubes de conquistadores, a nuestros jovencitos en esa tierna edad. Bendice Señor, úngeles con tu espíritu, manifiéstale Señor tu gracia, tu amor, pero también tu poder, para que ellos puedan ser luminarias en este mundo. Resguárdales Señor de todo mal, protégeles de malas influencias, de malas amistades, de peligros, y cobíjales en tus manos de amor. Bendice y da sabiduría a sus padres, a sus hogares, a sus líderes en los clubes, a sus consejeros, para que puedan seguir guiándoles en tus caminos. Y a cada uno de nosotros Señor, bendícenos por favor, que abramos los ojos de nuestra fe y contendamos por nuestra fe de tal manera que nada ni nadie nos aparte de ti, de tu camino, de tu voluntad, para que estemos vistos en aquel día glorioso en que tú vengas a buscarnos. Gracias por tu perdón y tu amor. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y sigan adelante. Les felicito por la excelente organización, cuidado y protección que tienen por la salud, el bienestar de cada uno aquí en la iglesia. Quiera el Señor seguir bendiciéndonos. Gracias. 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 Gracias.